¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simón Mujer con Mosca! En esta ocasión voy a hacer un unboxing de materiales que compré para reparar una caña a la que le quebré la puntera. La caña es una CHTXL en numeración 0 de 7,1 pies de 3 tramos. Siempre compro mis repuestos aquí, se demoran en llegar pero llegan en madhold.com No se alcanza ahí a ver pero es .com Entonces lo que compré se los voy a mostrar rápidamente, voy a hacer un video de cómo hacer esa reparación. Por el momento comentarles que no es una reparación complicada, tuve la suerte de que muy poco de la caña se rompió. Compré epóxico, este epóxico no es de 5 minutos, se demora en secar para epóxicos de lento secado. Es importante, además es claro, es importante tener algo que haga rotar la caña para que no se acumule el epóximo en una esquina. Cuando haga la reparación les voy a acostar y les voy a mostrar. Tengo la suerte que un equipo de rotación para secar moscas me lo regaló LoncoFlyce, pero lo voy a usar para este proyecto. En el atado de moscas normalmente utilizo epóxicos UV. Ahí se entiende mejor la dirección web donde compro los repuestos. Y les voy a mostrar aquí adentro. No sé por qué tanta bolsa. Ahí se ve la puntera, la caña y compré, por si las moscas, dos. Aquí no sé por qué vienen dos, pero compré una de cada una. Son distintos tamaños, distintos grosores. Yo medí la caña con un pie de metro. Ah, ya me acuerdo, porque compré en este modelo, compré uno más delgado y uno un poco más grueso, por si las moscas. Y aquí uno más delgado y un hilo verde para hacer el engrapado o el embarrilado, como le quieran llamar. Es de nylon, lo compré en color oliva. Y con esto vamos a hacer la reparación de la caña. Todas las demás bolsas las voy a guardar. Básicamente lo único que necesito es epóxico. Hilo, pueden elegir de cualquier color. Yo elegí ese, hay de distintos grosores también. La puntera, que como les mostraba aquí, son de distintos grosores. En la página web aparecen las pulgadas. Yo me lo medí con un pie de metro que utilizo para cuando hago videos de cuchillos, medir los diámetros o los anchos de los cuchillos. Bueno, con eso lo medí antes de comprarlo. De todas formas, para asegurarme, compré dos. No vaya a ser que la transformación de centímetros a pulgadas me haya equivocado. Además, compré en dos calidades. Voy a sacarlos de la bolsa, a ver si es que se puede apreciar mejor en mi mano. Ese es uno. Ahí están los tres. Este es un poquito más chico que yo creo que, espero que este me quepa bien. Estos son los otros dos. Vamos a ver cómo queda. Espero que quede bien. De todas formas, les voy a mostrar el video cómo se hace. Lo único que quería comentarles era uno mostrarles dónde compro yo mis repuestos para reparación de caña y qué necesito para el caso de reparar una puntera. Epóxico, hilo y la puntera en sí. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!